El director del Instituto de Estudios Teuties y también director de la Biblioteca Pública del Estado, José Antonio Alarcón, ha ofrecido una conferencia en la Sala de Usos Múltiples en la que se ha remontado hasta mediados del siglo XIX y los primeros años del XX para descubrir una figura poco conocida de las cercanías de Ceuta, los bandoleros. Vamos a hablar de una familia de bandoleros que durante casi 50 años, entre mediados del siglo XIX y 1913, van a sembrar el terror en el campo exterior de Ceuta a lo largo de una serie de acciones criminales como robos, asaltos y también se representan lo que podemos llamar un insurrecto tribal, opuesto a la penetración española, a la penetración extranjera en Marruecos y durante bastantes años, como digo, van a sembrar el terror en las mediaciones de Ceuta. Durante su simposio, Alarcón se ha centrado en los valientes, una familia que dominó durante medio siglo los terrenos más próximos a nuestra ciudad, la zona de Castillejos y la cabila de Angera. Desde este minúsculo territorio consiguieron poner en jaque incluso al Imperio Británico. Una historia de medio siglo que acabó de manera trágica. Todos los hermanos valientes mueren, además, violentamente. Su legado como bandoleros finalizó, pero aún hoy perdura su sangre en algunos descendientes lejanos que habitan por la región.